La baranera Anamalia Belandrino afirmó que le parecía que este proyecto, que obtuvo uno de los premios del Territorio Solidarios, pues le parecía digno de apoyar. Estas fueron las palabras que dijo la baranera Anamalia Belandrino al término del acto de entrega de premios Territorios Solidarios que tuvieron lugar este miércoles en el Hotel NH de Murcia y que por primera vez otorga el proyecto de responsabilidad social corporativa del BBVA. Territorios Solidarios es un proyecto social de personas para personas, según la directora territorial de la división del BBVA, en el que los empleados tenían la opción de apadrinar a una asociación que consideraran de interés social y presentarla al resto de compañeros que serían los que con sus votos elegirían a los finalistas. Eso es lo que hizo nuestra paisana que ejerce sus funciones en una de las sedes centrales del BBVA en la capital murciana, madrinando a la asociación Pupaclón Payasos de Hospital, logrando transmitir al resto de los trabajadores del Banco de la Territorial Este, que aglutina a la región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, la importancia y la acción social que se viene desarrollando por la mencionada asociación desde 1998 con los niños ingresados en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca. De esta forma, la joven avaranera logró que la mencionada asociación sumara los votos necesarios para ser una de las seis premiadas con 10.000 euros de un total de 94 proyectos presentados, dinero que, según la directora de la misma, se va a destinar al trabajo directo con los niños y jóvenes ingresados en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Enhorabuena y felicidades a nuestra vecina que, con el trabajo realizado, ha conseguido que esta ONG, formada por una comunidad de payasos, pueda seguir haciendo reír a los niños y jóvenes que atraviesan por una enfermedad. Y, precisamente, ahora tenemos al otro lado del hilo telefónico a la presidenta de la asociación Pupaclón Payasos de Hospital, Pepa Astillero, a quien podemos saludar en nuestro informativo. Pepa, buenos días. Hola, buenos días. Y, antes que nada, queríamos darle la enhorabuena por este premio que le concedieron ayer. Muchas gracias. Y gracias a vuestra compatriota, Anamalia. Bueno, Pepa, la iniciativa de proponer a la asociación que preside partió de una avaranera, como hemos dicho, Anamalia Belandrino. ¿Qué le pareció que en su asociación fuese así la candidata para estos premios? Hombre, pues nosotros sentimos mucha alegría de que ella nos haya elegido. Realmente nos conocía porque tenemos cuenta en esta sucursal. Y conoce el proyecto que hacemos y ella fue la que se puso en contacto con nosotros y nos habló de territorios solidarios y dijo, voy a ser vuestra madrina, que ahora es nuestra hada madrina. Pepa, cuéntanos, ¿cuál es la labor que desde la asociación estáis llevando a cabo en los hospitales y con esos niños afectados? Mira, nosotros, la asociación lo que hace es gestionar parejas de payasos profesionales que están formados en otras disciplinas, como es la psicología, antropología de la enfermedad, tensión a terminales, duelo. Y son clans profesionales que visitan a los niños y jóvenes enfermos ingresados pues para que no olviden que aunque estén pasando un momento de enfermedad o un momento traumático en sus vidas, pues aún son niños y tienen capacidad de soñar y de jugar. Y eso es lo que hacemos todas las mañanas, de lunes a viernes en el hospital. Llevar alegría, vivir con la fantasía y, bueno, adaptarnos en todo momento al estado de salud y de ánimo de estos pequeños pacientes, pero nuestro objetivo es disminuir el estrés y la ansiedad que produce la hospitalización. Y eso es lo que hacemos desde 1998. ¿Y qué nos puede comentar sobre los resultados que obtienen con esta terapia? Mira, los resultados son visibles cada mañana en el hospital. Los niños son espectadores que te manifiestan lo que sienten. Sus ojos son el espejo de las emociones y los payasos van viendo cada mañana en sus 15 minutos de actuación cómo reacciona el niño, la familia y si realmente pues entra en nuestro mundo de fantasía y se desinhibe un poco de lo que está viviendo en ese momento. Pero, bueno, también hacemos estudios de investigación porque hay que constatar científicamente lo que nosotros vemos y, bueno, pues salen resultados muy interesantes. Hace poco hemos hecho un estudio de investigación sobre quirófano cuando los payasos acompañan a los niños en el proceso quirúrgico y ha salido que, aparte de que disminuye el estrés y la ansiedad de los niños en este momento, el paso de la cirugía, a los siete días se han vuelto a pasar otros test y hemos constatado que todos estos niños que han sido asistidos por los payasos, por los pupaclown, pues no tienen efectos negativos del proceso quirúrgico. Es decir, muchos niños cuando se operan, cuando vuelven a casa, pues quieren volver otra vez a dormir con los padres o piden el chupete o a lo mejor la luz encendida. Y todos los niños que han vivido el proceso quirúrgico con los payasos no han tenido ningún efecto negativo. Bueno, y Pepa, ¿a qué destino va a dar a ese dinero que obtienen con el premio? Tienen ya pensado en que lo van a emplear, me imagino. Sí, mira, estamos pasando, bueno, sabéis, todos unos momentos muy difíciles y para las asociaciones que trabajamos con la población desfavorecida, pues estamos pasando unos recortes muy grandes, ¿no? Y hay que vivir todo esto, encajarlo y tirar para adelante. Pues los 10.000 euros de territorios solidarios para nosotros son importantísimos y vamos a destinarlos en la atención directa a los usuarios, es decir, a lo que es el programa del Hospital Virgen de la Risaca. Vamos a aumentar asistencias y quizás se amplíen algunos días de los programas que estamos haciendo en el hospital, que son Hospital General, Procesos Dolorosos, Pupa Quirófano y Pupa Jóvenes. Muy bien. Bueno, pues Pepa, ya para finalizar, solo si quiere lanzar algún mensaje a los oyentes que nos están escuchando y que estos días han sido partícipes de esta noticia de la que nos enterábamos hace unos días y que, bueno, nos ha agradado saber que nuestra paisana ha contribuido a que este premio pudiera llegar hasta vosotros. Mira, pues yo ya lo último a decir que todo el mundo que esté interesado a llenarán en conocer un poquito más nuestra actividad. Os podéis meter en la página web www.pupaclown.com que habla sobre el trabajo del hospital y también www.pupaclown.org donde podréis ver un centro escénico que hemos construido para niños y jóvenes totalmente adaptado a la discapacidad. Y es un centro precioso que podéis visitar todos los habaneros y los que queráis. Y muchísimas gracias por tener gente en vuestro lugar tan bonita como Anamalia. Pepa, muchas gracias y, bueno, que sigáis arrancando muchas sonrisas a los niños y jóvenes. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Gracias por atenderlos. Buenos días. Radio Avarán Servicios Informativos